Hola, bienvenidos a Infobar. Calendario de pago del mes de octubre de la ANSES para pensiones no contributivas PNC otorgadas a personas de 70 años o más que se encuentran sin cobertura provisional o no contributiva, personas con invalidez que acrediten una disminución del 76% o más en su capacidad laboral, mujeres de cualquier edad y estado civil que tengan o hayan tenido 7 o más hijos, y personas que acrediten haber estado detenidas por causas políticas, gremiales y o estudiantiles hasta el 10 de diciembre de 1983. Documentos terminados en 0 y 1 cobran viernes 1 de octubre. Documentos terminados en 2 y 3 cobran lunes 4 de octubre. Documentos terminados en 4 y 5 cobran martes 5 de octubre. Documentos terminados en 6 y 7 cobran miércoles 6 de octubre. Documentos terminados en 8 y 9 cobran jueves 7 de octubre. Por favor, suscríbete al canal y activá la campanita para enterarte de todas las novedades. Dejanos tu comentario, dale me gusta y compartí el video con tus conocidos. Gracias y hasta el próximo video.